Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, segunda parte del vídeo de las rotaciones, pero con una gran diferencia. Cuando hice el primer vídeo no se habían publicado todavía las listas de prohibidas actualizadas al lunes 3 de agosto y esta nueva lista de prohibiciones la verdad es que sí que va a afectar un poco el análisis que voy a hacer ahora. Nada, tampoco va a cambiar nada, ¿vale? En profundidad quiero decir, pero sí que afectó por ejemplo a la recuperación forestal que era una carta verde y comentamos en la primera parte del vídeo. Bueno, en cualquier caso no os preocupéis, ya sabéis que han prohibido en estándar 4 cartas, recuperación forestal del color verde, espiral de crecimiento verde-azul, teferi manipulador del tiempo color azul-blanco y la cuarta el familiar del caldero que no rotaba, las otras 3 cartas sí que rotaban. Luego además también ha habido prohibiciones en Pioneer, ha habido prohibiciones en Historic, ha habido prohibiciones en Brawl, bueno, pero eso ya lo comentamos en el vídeo del lunes cuando se hicieron publicar las prohibiciones. Hoy vamos a analizar las cartas que rotan de color multicolor o incoloro o tierras, ¿vale? Porque el otro día comenté solamente los monocolores, con las cartas azules, blancas, rojas, negras, verdes, ¿vale? Pero dejamos para el final, para el día de hoy, la segunda parte del vídeo. Bueno, venga, me voy a centrar, vamos a comenzar con... vamos a ir por coste, yo creo que va a ser lo más inteligente, ¿vale? Comenzamos con el coste 1, perdemos la jaula del cabatumbas, carta de M20, o sea, estamos un año con nosotros. Una carta que se jugaba, ¿vale? De base, no la jugaba ningún mazo, lógicamente, pero sí en varios banquillos. Se jugaba tanto en mazos de control en general que quisiesen controlar un poquito el cementerio, por ejemplo, esos gatos, ese tipo de cosas, ¿no? Pero también en mazos que llevas en carne, o sea, era una carta que se veía habitualmente, ¿de acuerdo? En banquillos de todo tipo, resumiendo. Así que, bueno, una pérdida sensible, pero no os preocupéis. Siempre hay hate contra cementerios de uno u otro tipo, así que, bueno, se va este y vendrán otros, no os preocupéis por ello. Por ahora los pensamientos, esta carta sí que ha sido muy importante los dos años, prácticamente, que ha estado en estándar. Bueno, dos años ha estado en estándar. Se jugó mucho, digamos, el primer año y medio. Y estos últimos meses está siendo menos jugado, pues, básicamente, porque los mazos de MIR de control, que es donde más se encajaba, no se están jugando. Y los mazos expert de control, que eran los dominantes hace unos meses, ya dejaron de jugarse, ¿no? Habrá que ver estos días, este último mes y medio que queda de estándar, qué es lo que ocurre. Porque es que, a ver, este vídeo ya de ahí, por eso os comentaba, es que las prohibiciones del lunes pasado, pues, dejan el metajuego totalmente en vilo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a haber? Volveremos a ver mazos expert de control y volveremos a ver, borrar los pensamientos en un pequeño último mes de brillantez. Pues, quizás, quizás lo veamos a otra vez. Bueno, una carta muy importante, que se ha jugado muchísimo en estándar y que, seguramente, después de las prohibiciones, pues, volverá a verse en los mazos expert de control, creo. Algo parecido pasa con el desdén del tirano. Un removal que dejamos de ver, porque la verdad es que han salido muchos removals también más o menos igual de buenos que este y también porque la combinación de colores dejó de jugarse, sobre todo en expert, blanco, azul, negro, ¿no? Pero, quizás, ahora, pues, con las prohibiciones vuelva a verse otra carta. Una pérdida que no es muy importante perder desde el tirano, al igual que no es muy importante perder los pensamientos. ¿Por qué? Porque siempre hay quitacartas. Si no está este, estará otro. Siempre hay removal. Si no está este, estará otro. Y, de hecho, ya digo, en los últimos meses ni siquiera se están viendo estas dos cartas. Prácticamente nada. Carnicero de la Horda del Terror. Otra carta importante. Los mazos ragdos agresivos, ragdos sacrifice. No se veía mucho, pero se veía de vez en cuando que perderemos y, bueno, tampoco nadie la va a echar demasiado de menos. Era... Esta carta, por ejemplo, sí que no la vamos a encontrar ahora. O sea, no, ya saldrá otra igual. No, no, no va a salir otra igual porque estas cartas son poco habituales. Es tipo... tipo slith o... ¿Cómo se llamaban estos? Había una criatura verde de alianzas o de por ahí. Los hostigadores derviches. No, me estoy tirando. Había un bicho verde que tenía protección contra negro que se iba hinchando, ganando contadores más uno más uno cada vez que hacía adentro al jugador. Y luego los slith de mi rodín, carnicero de la Horda del Terror. Es un tipo de criatura. No es súper extraña en Magic, pero es poco habitual. No volveremos a ver una carta como esta próximamente, ya lo veréis. Y, bueno, es una pérdida que tampoco echaremos demasiado de menos porque se juega muy residualmente en ragdos sacrifice o en ragdos agresivas. Trofeo de la Asesina. Recuerdo cuando salió el spoiler de Grêmios de Ravnica y vimos Trofeo de la Asesina y recuerdo que todo el mundo decía ¿Pero cómo van a sacar esta carta? Es la mejor carta de la historia de Magic. Luego al final no se ha jugado. Vale, diría, sí, se ha jugado, sí. Se ha jugado un poquitito residualmente en combinaciones de mazos verdes negros. Actualmente hay mazos verdes negros que no la juegan. Por ejemplo, a Sultai Ramp no juega Trofeo de la Asesina. A lo mejor ves una copia suelta en algún mazo o dos copias en algún mazo y tal. Creo que sigue siendo una carta muy buena, pero desde luego darle ventaja de cartas al oponente no. Esa es la parte mala, ¿no? Esa es la parte mala de Trofeo de la Asesina. No es una carta tan buena. Solamente es para permanentes del oponente. Eso lo limita un poco, aunque parezca que no. Porque si fuese también para tus permanentes te los podrías destruir, buscar tierra, ¿sabes? Pero no. No funcionaba así, ¿no? Así que, bueno, una carta excelente que hace dos años mucha gente se llevó las manos a la cabeza porque sacaban una carta tan buena, tan versátil, tan instantánea y poderosa y que luego al final ha tenido un juego, pero muy residual, como digo. En Boscae de Domri. Esta carta, pues lo mismo, sí que se juega. Se juega un poquito más que Trofeo de la Asesina. Los mazos grul agro comenzaron llevando cero copias de esta carta porque parecía una carta de paralimitado. Se dieron cuenta de que era buena y empezaron a llevar una copia. Dos copias en el banquillo, de base, tres copias. Y ahora mismo en los mazos grul agro de estándar y de históric es bastante habitual encontrarte las cuatro copias de Emboscae de Domri. Así que los mazos grul agro van a perder no solamente la Emboscae de Domri. Es que pierden muchísimas cartas. Los mazos grul agro, tal como los conocemos de estándar, van a desaparecer porque pierden la Emboscae de Domri. Pero es que si voy una línea más abajo, pierden el trasgo de Zurtá. Por dos, un tres tres. Eso es brutal. O por dos, un dos dos prisa. Está bastante bien para un mazo tan agresivo. Y de hecho, si miramos aquí a la derecha, ya me salto a la línea, ¿vale? Me salto a la derecha. Vemos el rompechizos grul que también lo pierde el mazo grul agro. Así que el mazo grul agro de estándar... Un mazo que, por cierto, me ha llevado a Mítico, suponemos una o dos veces, me ha llevado a Mítico fácilmente. Es un mazo súper rápido, muy potente y contundente. Tanto por Emboscae de Domri como, por ejemplo, por Filo Asqua. Pues ese mazo va a desaparecer tal como lo conocemos, con estas pérdidas. Vale, tenía preparado hablar de la espiral de crecimiento, pero no va a hacer falta porque la han prohibido en estándar, así que ya no va a ser una pérdida. Ahora bien, imaginad que no lo hubiesen prohibido. ¿Qué estaría yo diciendo espiral de crecimiento si no lo hubiesen prohibido? Diría, pues una de las cartas clave del formato, durante el año y medio que ha estado en estándar, año y medio largo, que ha permitido que todos los mazos basados en verde y azul de rampeo existiesen, ya sea en versión Simic. ¿Os acordáis cuando había una Simic de más manipulation, de manipulación masiva, súper buenas? Eso ya quedó en el pasado. Pero luego vinieron las Band Ramp o Band de Control, las Temus Reclamation, o sea, esta carta se ha jugado hasta la saciedad. Y hasta el punto de acabar siendo prohibida, ¿no? A falta de un mes y medio para que Rota se fuera en estándar, así que no hace falta que hablemos de ella. Se va a Crásis Hidroide. En la Crásis Hidroide pensábamos que era otra carta insuperable, ¿no? Pues es curioso que al final ha quedado prácticamente en un segundo plano, después de la salida del Tifón de Tiburones. Ya sabemos que el Tifón de Tiburones no es instantáneo, o sea, es decir, perdón, el Tifón de Tiburones no gana vidas, pero a cambio, y no roba tantas cartas como una Crásis, pero a cambio es instantáneo, ¿vale? Y eso lo hace muy, muy interesante. Ni siquiera es un hechizo, no lo pueden contrarrestar. Además de que tienes la posibilidad de jugarlo como un encantamiento. Bueno, pues la Crásis Hidroide sigue siendo buena y sigue jugándose, pero ya no tanto como antes. Antes era obligatorio en todos los mazos con verde y azul, y ahora, pues bueno, entre Uro, que hace también una función similar, y como decía el Tifón de Tiburones, pues ha pasado un segundo plano, se juega, pero menos que antes. Así que una gran pérdida realmente para estándar, una carta que se ha jugado muchísimo, y que luego, a ver, se habló incluso de ¡Oh, hay que prohibir esta carta! Diréis, ¡qué tontería! ¿Cómo van a prohibir esta carta? Pues decidme cómo es que han prohibido la espiral de crecimiento o el gato, ¿no? El primer de caldero, o sea que... Visto lo visto, visto todo lo que han prohibido estos dos años en estándar, podrían haber prohibido la carta, si se debe perfectamente, se han prohibido hasta el Teferi, justo a lo que íbamos, Teferi. Es una gran pérdida para estándar, pero ya lo han prohibido, así que da igual lo que digamos, la rotación no va a cambiar nada. De hecho, Teferi está prohibido en todos los formatos de Magic Arena. Estándar lo han prohibido también en Historic, al igual que la Recuperación Forestal, que no lo he dicho antes, y también lo han prohibido en Brawl, o sea, no se puede jugar, es un posavasos, o sea, no vale para nada, igual que Goku, está prohibido en todos los formatos. Así que en Magic Arena es una carta que ya no podemos jugar, y a ver, era muy buena, muy poderosa, pero a mí lo que me choca es que lo aguantasen durante un año y medio en estándar, y luego cuando falta un mes y pico para que rote, vas y lo prohíbes. Bueno, pues una pena, te digo, una carta ultra mega jugada que deja los mazos azorius de control, band control, todo que sea de control, azul blanco, incluso con negro, incluso es porque comentaba antes que estas cartas podrían volver en las esper de control, van a quedar huérfanas de Teferi. Teferi era crucial en esos mazos, era lo que marcaba bastante diferencia, ¿no? Con otros, ¿no? Bueno, se nos va el juramento de Kaya, un removal super jugado estos dos años, ¿vale? Año y medio, pongamos, que se han visto en muchos mazos, mazos de control, mazos no tan de control, los mazos de destrucción presagiada, ¿no? Las Esper Doom, se sigue viendo, o Orthop Doom, también se ve a veces jugar, una carta muy buena, que se va, y la echaremos de menos, porque la verdad es que se jugaba en muchísimos mazos, ¿no? Se va también Kaya, usurpador orzo, muchísimo menos jugada que el juramento de Kaya, pero una carta que de vez en cuando aparece por ahí en algún mazo, y, bueno, pues que se nos va otro de los planeswalkers buenos, en este caso por rotación, no por prohibición, como el Teferi, pero que nadie lo va a echar de menos a Kaya, ¿vale? O sea, Teferi sí lo vas a echar de menos, pero a Kaya, pues nada, jugaré, ¿qué más da? Mete otra cosa, ¿no? Meteré a Ashok, ah, no, que el Ashok también se va de estándar, otra carta que ha visto de base prácticamente cero juego, lógicamente, porque no hay mucho abuso de cementerio, y mira que lo hay, pero no demasiado, y no afectaba al gato, sobre todo por eso el gato lo devuelves al juego en respuesta al Ashok y ya está, entonces Ashok no es bueno contra el gato, por eso no se ha jugado Ashok, prácticamente de base cero y de banquillo algo se veía, ¿no? Por cierto, se va al mortificar, pero lo que comentaba antes, hay tantísimos removals actualmente y siempre lo va a haber, si se van tres removals, sacarán otros tres que los cubran, entonces, bueno, se va a un removal que era interesante porque destruía encantamientos, entonces algunos mazos se van a mortificar para destruir esa recuperación forestal que han prohibido, así que ya ni echaremos de menos el mortificar por ese motivo. Se va al diablo del caos, y va a decir, el diablo del caos, sin diablo del caos las Rakdos Sacrifice ya no van a funcionar igual, de hecho, son bastante peores, ya no hace falta que hablemos de ello porque han prohibido el gato, o sea, sin gato, sin gato, y el diablo del caos rota, olvide tener Rakdos Sacrifice, es un mazo que no existirá en la temporada que viene. Pérdida muy importante, muy sensible, el rompechizos rule que ya lo hemos comentado, se va al clarín, el clarín ensordecedor era el removal más jugado con diferencia el primer año, el primer año cuando salió Grêmios Drávnica, durante los primeros 12 meses, seguramente el removal masivo, y no masivo también, el removal más jugado de todo el formato estándar, seguro que era el clarín ensordecedor, había unos mazos Yeskai de control, luego además, cuando la Yeskai de control pasó de moda, salieron las Yeskai de fuegos de la invención, o sea, al final el clarín se siguió jugando, se ha jugado muchísimo, muchísimo, una carta ultra jugada, pero que por la evolución del formato, pues al final, la combinación roja-blanca se juega bastante menos Yeskai, con azul, esta combinación, rojo-blanco-azul, y se juega en Bant, con verde, blanco-azul-verde, cosas así, y al final el clarín pues ha quedado un poco en el olvido, casi ya no se veía, pero bueno, algún mazo que tuviese rojo-blanco se veía todavía de vez en cuando en clarín, pero una pena, carta ultra jugada, que mira, ya no nos daremos cuenta de ella, de su pérdida, no la vamos a echar de menos por eso, porque los últimos meses se había desaparecido, se va el arcibe despertado, una pena, ha estado solamente un año con nosotros, porque salen M20 y las colecciones básicas, M20, M21, salen cada año y rotan cada año, entonces, una pena, aquí, este sí que lo voy a echar de menos, lo voy a echar yo de menos y vosotros, vosotros que sois unos frikis de los elementales, que sé que os encanta, porque era una de las piedras angulares del mazo de elementales, era esa pequeña criatura que te da tantísima ventaja de cartas, se va, así que los mazos de elementales ya no serán viables, es una pena, se van de estándar, los intentaremos jugar en Historic, pero con pocas esperanzas, se nos va Ketis, la mano oculta, se va de estándar, a quién le importa, en estándar, ni se ha jugado, ni se juega, ni se jugará nunca, porque no hay suficientes elementos como para que sea viable montar un combo en torno a Ketis en estándar, de hecho, el mazo de Historic, a pesar de que, no lo niego, el mazo de Ketis de Historic es muy bueno, yo lo jugué bastante en su momento, pero era un mazo muy pesado de jugar, había que hacer muchos clics, y es una de las cosas que tiene Magic Arena malas, que hacer muchos, muchos clics, muchas habilidades, tal, se hace muy pesado, al final yo lo jugué mucho, pero te cansas, te cansas de jugar el mazo de Ketis porque es muy estresante, muy exigente, mentalmente hablando, Ketis se va de estándar, no lo echaremos de menos, sigue estando en Historic, de acuerdo, pero ojo, lo han prohibido en Pioneer, y en Historic, uno de los mazos fuertes, después de estas prohibiciones que ha habido recientes, va a ser el mazo de Ketis, siempre ha sido uno de los mazos fuertes, de hecho, más o menos hace un año aproximadamente, hice un vídeo, que tiene más de 10.000 visitas, 10.000, 12.000 visitas, uno de los vídeos más vistos del canal, dije, el mejor mazo de combo de Historic, y era el mazo de Ketis, un año después sigue siendo el mejor mazo de combo de Historic, seguramente, porque está la brecha del inframundo y tal, bueno, ya no tenemos nexo del destino, pero una carta que a lo mejor acaban prohibiendo en Historic, en estándar nunca se ha jugado, ya digo, no hay suficiente material, lo que iba a decir es que en Historic el material es muy justito para montar un mazo de combo real potente con Ketis, pero hay material para hacerlo y funciona, cuidado con Ketis en Historic, como salga una carta más que potencie el mazo de combo de Historic de Ketis, puede ser una de las próximas prohibiciones, se nos va la ira de Kaya, la ira de Kaya fue el removal masivo más jugado después del Clarín en su ordecedor, cuando pasó un poco de moda el Clarín y cambiaron un poco el metajuego y cambiaron los colores que se jugaban en los mazos de control, se jugó muchísimo la ira de Kaya en las Esper de control, como digo, pasamos de Jeskai con Clarín a Esper con ira de Kaya y últimamente se ha visto mucho menos precisamente por eso, por la caída de los mazos Esper, devorar los pensamientos con Teferis y con iras de Kaya y algunos incluso con juramento de Kaya e incluso con Kaya usurpado a la orzo, entonces la ira de Kaya dejó paso al rasgar el cielo que es mono blanco, no rota por cierto, el rasgar el cielo se queda en estándar con nosotros y que se está jugando mucho porque solo pide un color que es el blanco y entonces pues entra en más mazos, pero la ira de Kaya pues es una pérdida importante, todas las iras que se van de un formato van a ser relevantes, sobre todo una de coste 4 como esta y diréis, va, pero le sacan otra y también es cierto, también ahí hay que dar la razón a quien lo diga, vienen unas iras, se van otras, o sea, es así, siempre es así. Se nos va el Draco Chisporoteante, esta carta es muy curiosa, de ser number one era de lo mejor de estándar hasta que salió la gara de la chispa más o menos, los primeros 6 meses que estuvo en estándar legal el Draco Chisporoteante, el mazo Icet de Dracos era de lo más jugado, había un mazo Icet de Dracos con el Limicet, el Draco Chisporoteante, el Draco de M19 también mientras se pudo jugar, ¿de M19 o de M20? el Draco era de M19, había un Draco, o era de Ixalan o de por ahí, bueno, había otro Draco de coste 3, ya sé cuál digo, y los Fénix, y los Fénix, bueno, pues el mazo Icet de Fénix o de Dracos desapareció completamente, una pena que ese mazo dejase de ser totalmente jugable, así que por ese motivo muchos diréis, Draco Chisporoteante, ¿por qué lo has puesto aquí? Porque fue la carta de las más jugadas durante los primeros 6 meses de Grimes Drávnica y que ahora, tras 2 años en estándar, el último año desaparecida, lo reconozco, pero durante el primer año de estándar fue una de las cartas que marcó el formato, ¿no? Mística Crestada, Mística Crestada últimamente se ve bastante menos, pero se sigue viendo en algunos mazos y ya sabéis que era otra de las claves de los mazos Scenic Flash tan buenos y tan poderosos que han sido durante muchos meses. Siempre han estado, digamos, en un tier 2, las Scenic Flash, aunque tuvo su momento de gloria, ¿no? En algún momento del año y fue tier 1 incluso y, bueno, pues la Mística Crestada es ese 2x1 contra esta un hechizo del rival y encima te ponen un 3x2 que parece poco, pero no, no lo es cuando te empiezan a pegar 3x3 en un mazo de counters, normalmente no tiene tanta agresividad, ¿no? Mística Crestada se nos va, adiós a las Scenic Flash, adiós a las Scenic Flash, estas no, ya no las echamos de menos porque no estaban, pero estas sí las vamos a echar de menos. Vale, se va el Nicol Bolas, Dios Dragón, lo he puesto simplemente porque también tuvo su momento de gloria. Los mazos Crixis de control, los hubo, se jugaron y hubo cierto tiempo en el que se podrían haber considerado un tier 2 de control, la época de Esper de control, estaban los Crixis de control y también se ha jugado Nicol Bolas en mazos actualmente, incluso, de 4 colores, de Plainswalkers, ¿no? Y a veces se veía, ¿no? Bueno, es una pérdida que tampoco vamos a echar mucho de menos porque era una combinación de colores un poco compleja, incluso siendo Crixis requiere triple negro, no era una combinación de colores muy buena, así que el Nicol Bolas, Dios Dragón, no lo vamos a echar demasiado de menos porque prácticamente no se ha jugado nada de ningún mazo actualmente y cuando se jugó pues tampoco fue muchísimo. He puesto aquí el Golos porque aunque el Golos en estándar realmente prácticamente ni se ha jugado ni nada, es una carta por la cual, por culpa de la cual se prohibió esta otra, el Cañón de los Muertos, el Cañón de los Muertos es una carta de estándar, solo que está prohibida. La tuvieron que prohibir por la combinación con Golos pero el Cañón Incansable le he querido poner esta tierra junto al Golos para comentaros eso, que uno de los mejores mazos de los últimos años de estándar fue el mazo del Cañón de los Muertos con Golos, que ya nadie se acuerda de eso, parece que tenemos memoria de pez, que hubieron que prohibir el Cañón de los Muertos y por eso ya el Golos pues prácticamente no lo hemos vuelto a ver, pero quería al menos comentarlo, así como el Nymnizeth Parun que antes lo he comentado, este sí lo he comentado, cuando os he hablado del Draco Chisporoteante había unas IZ de control, midrange, con Fenix, con Dracos, depende un poco, había varias versiones, pero que llevaban estos Nymnizeth, también incluso las había con Blanco para clarinar en su alrededor. En los momentos de dominio de IZ, de control, pues fueron bastante representativos y bastante llamativos de lo que fue el estándar en los primeros meses de Gremios de Ravnica, seguramente hasta que salió la Guerra de la Chispa y luego ya más adelante M20, que fueron pasando poquito a poco a segundo plano hasta el punto de que hoy en día seguro que hace muchos meses que no habéis jugado un Nymnizeth o un Draco Chisporoteante o incluso un Clarín en su alrededor. Se nos van las bajas de la guerra. Hay ahora mismo un mazo que es Sultai Ramp que juega estas bajas de la guerra, pero que claro, el mazo Sultai Ramp ha perdido donde está la espiral de crecimiento, así que el mazo Sultai Ramp seguramente ya no sea un mazo jugable después de prohibir la espiral de crecimiento. Sigue teniendo Uro, sigue teniendo Crasis y sigue teniendo bajas de la guerra, pero vamos, si el mazo sigue existiendo se acabó. O sea, bajas de la guerra no es una carta que se juegue mucho, pero hay un mazo que la juega que desaparecerá al perder esta tremendísimamente poderosa carta, ¿no? La verdad es que es muy poderosa, es un 5, puede ser hasta un 5 por 1, eso no se ve todos los días. Se nos va Ugin, el inefable, el planeswalker incoloro que tenemos en estándar actualmente, bueno, hay más, también está Karn, pero bueno, el planeswalker quizás más jugado de los incoloros, es que casi ni eso, prácticamente ya no se ve a Ugin nada, si es que se vio en algún momento, se vio muy poquito, así que lo he puesto porque es muy poderoso, ha visto algo de juego y es una carta que se va y que no echaremos de menos porque siempre hay planeswalkers poderosos en estándar a los cuales recurrir más baratos que este que es un coste 6, ¿no? Se va el agente de la tradición, pero también está prohibido, como veis ahí está ensombrecido porque la carta está prohibida, la prohibieron en la época esta de Fuegos de la Invención, Lucas, ¿os acordáis? Pues que vaya dos años de estándar hemos vivido desde la salida de gremios de la única, esta rotación, esta rotación, vale, rotan muchas cartas, pero es que muchas de las que rotan están prohibidas, o sea que es un año muy extraño, agente de la tradición, carta que se va, me acuerdo cuando se ve el spoiler de M20, yo hice mi análisis de colores y tal, unas veces acierto, otras veces fallo, pero acerté con la gente de la tradición, dije, el agente de la tradición cuando hice ese análisis dije, me parece que es la mejor carta de M20 o de las mejores cartas de M20, me parece que es una de las cartas más poderosas y mucha gente dijo, ve que tontería, dices un coste 7 es un 2-3 por 7, una criatura 2-3 por 7, nadie se fijó en que robaba permanentes parece ser, o que el coste 7 era muy alto, pero no es tan alto cuando te quedas un permanente del rival, pues mira, al final, carta tan poderosa que hasta fue prohibida en estándar, es que se jugó, se jugó desde el principio en muchos mazos y luego ya se empezó, al principio se jugaba, luego ya se abusaba de ella, y por eso tuvieron que prohibirla, y se va la expansión, explosión, carta que yo iba a decir, oh, se acabó el mazo de Expansion Explosion en septiembre, ya no podréis jugar más esas recuperaciones y salió la prohibición del lunes y dije, se ha encargado otra carta más que de la cual iba a hablar, pues ya no tengo que decir nada, la carta Expansion Explosion solamente era viable en un mazo con recuperación forestal porque tiene un coste altísimo, no merece la pena jugar esta carta en ningún mazo, aún así se ve en algún banquillo que lleve Hada de los Deseos para recurrir a ella, si juntas 10, 12, 15 tierras, cosas del estilo, pues haces Hada de los Deseos a la explosión y te mato con una explosión de 10 o de 12, a veces todavía en algún banquillo se ve, pero claro, es una carta que tras la prohibición de recuperación forestal, la carta ya no tiene ese impacto, era crucial, combinada con recuperación forestal, han prohibido la recuperación, así que cuando rote esta carta de estándar, nadie la echará de menos debido, como digo, a esa cantidad de prohibiciones. Y por último, otra cosa súper importante que se nos va son todas las Shocklands. ¿Qué son las Shocklands? Bueno, las Shocklands son tierras que cuando entran en juego puedes pagar dos vidas para que entran enderezadas. Es como que te hacen un choque, un shock, ¿no? El choque, en inglés shock, te hace dos daños, hace dos daños, es un hechizo rojo instantáneo, que hace dos daños a cualquier objetivo, de ahí viene el nombre de estas tierras, Shocklands, no es un nombre oficial. Casi todas las tierras tienen algún mote, casi todas. Bueno, pues estas las llamaron Shocklands, que te hacen un choque para entrar en enderezadas, te hacen perder dos vidas, o te hacen dos daños, entre comillas. No son daños, sino es pérdida de vida, pero más o menos lo mismo. Y bueno, pues se van todas estas Shocklands, como os estaba comentando, hay una por cada combinación de dos colores, en Magic hay diez posibles combinaciones de dos colores, pues bueno, aquí estarán todas. No sé si se me ha colado alguna carta que no, están todas, creo. Bueno, las que estén. cuando llegue septiembre. A ver, hay bastantes cartas importantes. Esta es la segunda parte del vídeo, la primera parte del vídeo que hicimos la semana pasada, vimos las cartas monocolores y hoy hemos visto las cartas multicolores e incoloras, ¿vale? Bueno, pues se van muchas cartas, muy importantes, pero la verdad es que después de las prohibiciones, después de haber prohibido la espiral de crecimiento, haber prohibido el Teferi, haber prohibido... La gente de atención que pinta aquí si no es multicolor, se me ha colado, no tendría que estar ahí. Me acabo de dar cuenta de que no tendría que estar ahí siquiera. Bueno, pues después de las prohibiciones, claro, se va la espiral prohibida, Teferi prohibido, pues la rotación no va a ser tan importante, o sea, esta es mi opinión. Mi opinión es que el grueso de estándar, del estándar actual, se queda, se queda dentro del Drain, Teros, Ikoria y M21. Yo creo que esta rotación no va a cambiar tanto las cosas, a ver, lo que lo va a cambiar va a ser Zendikar Rising cuando salga la nueva colección con sus nuevos arquetipos que nos traiga y todo eso, pero que tampoco es tan grave lo que se nos va. Pues sí, algún Removall, algún hechizo poderoso tipo Bajas de la Guerra o Nile Zed o Expansión-Explosión, la Krasis, pero sinceramente creo que la cosa, de hecho, sobre todo, yo diría que lo que nos trae es esperanza a esta rotación han prohibido tantas cartas que la rotación ya casi no es tan grave, no es tan importante, ¿no? Y las cartas que se van ya no son tan poderosas porque es que han prohibido todas las demás, es que es muy chocante este caso, ¿no? O sea, este estándar es muy difícil de analizar en ese sentido, ¿no? Así que, bueno, pues los próximos días lo que voy a empezar a analizar son qué mazos no rotan, qué mazos sí rotan, y os voy a decir lo que os tenéis que montar de cara a la rotación, pero vamos, yo tengo algunas ideas y me imagino que vosotros tendréis algunas ideas. ¿Qué mazos actuales de estándar no van a sufrir mucho con la rotación de estándar? Eso es lo que quiero trabajar durante este mes de agosto para que cuando llegue septiembre todos digáis, ¡buah! Ya tenemos los deberes hechos. Domingo ya nos ha preparado una serie de vídeos con los mazos que podemos montar ya desde hoy para estar preparados para cuando salga Centrica Racing tener las cartas buenas, necesarias, con las cuales poder seguir jugando, ¿no? Y hay algunos mazos que son muy evidentes, como digo, que tras la rotación no pierden nada o prácticamente nada que habrá que seguir jugando. De hecho, ya he dado alguna pista al principio sobre ellos, ¿no? Así que, bueno, espero que... Estad muy atentos y espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!